Chiquilla 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 vine a verte Pero me dije que tu no vas a salir Me dicen que te diré Que no valgo la pena Que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana No me esperan si estás ahí Papás solo se quejan y tan justo no me trajan Porque soy muy pobre para ti Ay, 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 ay Mi vida debo ver Te has fundido Lo que sea yo lo haré por ti Ay, 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 ay Me muero Quiero verte Y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te espero, mi cielo Chiquilla, te espero, sin ti no me muero Chiquilla, no me dejes Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos, tan lejos de aquí Dicen que te conviene Que de esa forma ya no pensarás en mí Mi nuevo colegio, mi nuevo compañero, mi alivio me hace sentir feliz Papás no lo pensaron, mi pasión se hace ese daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 ay Mi vida debo ver Te has fundido Lo que sea yo lo haré por ti Ay, 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 ay Me muero Quiero verte Y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Tengo colegio, mi amigos, mi compañero, mi alivio me hace sentir feliz Papás no lo pensaron, mi pasión se hace ese daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 ay Mi vida debo ver Te has fundido Lo que sea yo lo haré por ti Ay, 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 ay Me muero Quiero verte Y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla